La violencia petrista. Editorial Los Irreverentes. La extrema izquierda en Europa occidental. Obra dirigida de la prestigiosa politóloga española Udurne Uriarty. Es de lejos el texto de ciencia política más importante que se ha publicado en los últimos años. El libro recoge ensayos de distintos actores, incluida la profesora Uriarty, que exponen la presencia unida de formaciones políticas de extrema izquierda en diferentes países de Europa occidental, como Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña y Suecia. En el capítulo dedicado al caso español, se hace una narración del uso de la violencia por parte de las organizaciones de extrema izquierda, que es un fiel reflejo del modus operandi del petrismo en Colombia. Refiriéndose a los racionamientos del cabecilla comunista español Pablo Iglesias, la autora de la obra dice que, la violencia callejera es un arma comunicativa de primer orden. Así lo justificó Iglesias con una cita admirativa de los Black Rock. Cuando rompemos un escaparate, aspiramos a destruir la sutil máscara de la legitimidad que rodea los derechos de propiedad privada. El número de escaparates rotos palidece frente al número de tabúes infringidos. Tabúes que nos impone la hegemonía de las corporaciones, para que no pensemos en todas las violencias detestradas en nombre de la propiedad privada. La extrema izquierda colombiana erigió su campaña política de 2022 sobre los restos de las conflagraciones desatadas por los protagonistas del llamado estallido social. Petrum y sus principales lugartenientes planearon y desataron la peor de las violencias ciudadanas registradas en las últimas décadas. A través de sus fuerzas de choques denominadas primeras, Petrum horrorizó a la sociedad colombiana al notificar de lo que era capaz de hacer, y en lo que podría ordenar el caso de no ganar las elecciones presidenciales de 2022. En ese año, los electores fueron a las turnas con una pistola en la nuca. Además de la violencia física, Petrum Chomanov, de lo que la profesora Oriarte llama violencia simbólica, que se materializa a través de ataques verbales. Quienes se atreven a confrontarlo inmediatamente son catalogados como mafios, fascistas, paramilitares, entre otras calificaciones abiertamente temerarias, que son utilizadas con absoluta impunidad porque, hasta ahora, ninguna autoridad jurisdiccional se atrevió a imponer sanciones penales o civiles contra el presidente o alguno de los adlateres. Luego de la monumental marcha nacional contra su gobierno, Petrum se ha mostrado incontrolable. Ha perdido la compostura, algo muy fácil en él, y, en vez de asumir con talante el mensaje popular, se ha dedicado a amenazar y a lanzar afirmaciones mendazas. Ha indicado que sus opositores buscan derocarlo a través de mil veces nombrando, golpe blando. Acción que solo existe en la tormenta de imaginación del jefe de estado colombiano. Como luego de la supuesta remoción forzada del cargo no ha tenido eco, ha acudido a la fórmula manía del atentado personal. Nadie quiere matar a Petrum. Lo que los ciudadanos demandan es sensatez, respeto y garantías democráticas. Lo que se ha quedado claro es que los defensores de las libertades no permitirán que él permanezca en el poder más allá de las 3 de la tarde del 7 agosto de 2026, hora y día en el que tendrá que largarse de la sede presidencial. Los antecedentes terroristas del presidente colombiano son preocupantes. Él ha logrado escalar en la política gracias a la utilización indiscriminada de la violencia. Hará uso de su experiencia criminal para silenciar a la creciente masa crítica que expresa su descontento. Son pavorosos en los llamados que está haciendo de cara a la jornada del próximo 1 de mayo, día en el día de hoy. En el pasado, los primeros de mayo han desembocado un acto de vandalismo. Este año sucederá lo mismo. Petro ordenará el incendio del país en aras de atemorizar a quienes no están con él. Los colombianos deben estar muy atentos. No les fallecer ni arreglar las banderas de la libertad. Petro es un poquito más. El primeros de la libertad. El primeros de la libertad. El primeros de la libertad.